¡Suscríbete al canal! Cerca de ti, de Navidad, Julio Clemente, ellos están ahí. Buenas tardes, adelante Rafael Ventura, doctor Cruz Giminián, estamos al aire, bienvenidos. Gracias Julio, estamos aquí en el parque Cruz Giminián, en esta tarde, cubriendo las incidencias de este gran encuentro de la Fundación Cruz Giminián y la Tele Realidad con el barrio de Cristo Rey. Y tendremos una tarde llena de emociones. Tenemos regalos, comida y artistas emblemáticos como es José Manuel Calderón, que fue el primer bachatero que tuvo la República Dominicana. Estará Bonnie Cepeda amenizando este encuentro y Yasmina, la reina de la bachata. Sí, quiero agradecer a Iván Ruiz, a todo el elenco de Club de Visión, que hayan decidido venir a Cristo Rey. Aunque esta Navidad, muchos dicen que no, pero yo particularmente no recuerdo una Navidad con tantos movimientos, tanto negocio en las calles. El dinamismo hay, definitivamente lo hay. Entonces vení aquí a Cristo Rey. Bueno, por lo menos aquí yo siento mucho dinamismo, aquí. Todo el mundo está contento aquí hoy. Y hoy aquí vamos a tener a Yadira, la reina de la bachata. Yasmina. Yadira. Yadira es la hermana, pero ella es Yasmina. La reina de la bachata. Tenemos también al padre, bueno, al padre de la bachata no, pero sí tenemos a un símbolo. El primer bachatero. El primer bachatero de República Dominicana, conocido por la UNESCO, José Manuel Caderón. El primero, el que dio nombre a la bachata, el que tuvo que aguantar sacrificios, humillaciones. Cuando no era rentable cantarla. No, es cuando se humillaban a esta gente, se les ofendía, se cantaban, eran canciones de prostituta, de caballero. No, pero él es como una especie en la bachata de Ricardo Carti, que fue honronero cuando no había cuarto. Exacto. Exacto. Entonces, hoy tenemos aquí a José Manuel Caderón. También tenemos acá la agrupación de músicos de Cristo Rey, los envejecientes que están todos aquí, de la Fundación Cruz y Miriam, que ya han tenido bastantes fiestas. No se pueden quedar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ahí está la gente manifestándose con su aplauso. Excelente. Veo al padre José Luis, el padre José Luis, nos lo vi por ahí. No se, no hay mi hermano. El padre José Luis de la parroquia de San Pablo, miro allá, que no quiere saludarnos. Ven para acá José Luis. Iván Ruiz. Iván Ruiz, que acaba de llegar. Se arregló esto. Se está dando su baño de pueblo. Ese sí es bueno. Iván, ¿cómo te sientes llegando aquí a Cristo Rey? Estamos al aire. Sí. Ese sí es bueno. Iván es de Cristo Rey. Iván nació ahí, aquí está. No pongan que Iván va a nacer aquí, que el que nació aquí fui yo. En la 41. En la 41. Iván nació aquí. Yo soy madre de Cristo Rey que ustedes dos. ¿Qué opinas? Comenzaron temprano ustedes. No, aquí siempre están peleando. Hoy ya Santa Claus riendo. Sí, ven acá a Santa Claus. Madre José Luis, ¿dónde está, por favor? El padre. ¿Dónde está el padre? O que lo he llamado muchísimas veces. Ventura, lo que el padre llega, vamos a aprovechar. Bueno, estamos al aire. Estamos al aire, estamos al aire. Yo quisiera, Iván. Le damos la bienvenida a Iván, que se integra a esta transmisión también. Y aquí de Cristo Rey, la parroquia de San Pablo Apoto. La parroquia de San Pablo Apoto está ubicada donde estaba la 40 de Trujillo. Es revolucionario. ¿Cómo está, doñita? Dios me la bendiga. Bienvenido, padre. Mira, mira la aventura, mira la aventura. Mira la aventura. Mira la aventura. Ya estamos en el aire, a darle inicio al evento. ¿Con esa oración? ¿Ya vamos a bendecir? Sí, sí. ¿Una oración? Vamos a hacerla. Madre, con esta bendecimos la comida, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Señor de la Gloria, que nos permite hoy este reencuentro en la continuación de esta actividad que cada año el doctor Jiminyán y la Fundación Cruz Jiminyán realizan, para beneficio de los municipios de Cristo Rey, que son en su mayoría personas vulnerables. Queremos agradecerte a ti, oh Dios y Señor nuestro, la oportunidad de poder disfrutar de estos bienes materiales, degustar de estos alimentos, queriendo que bendigas a todos los que han hecho posible que esté aquí. Desde el que trabajó la tierra, al que produjo estos alimentos, hasta el que lo va a dispensar en las mesas de nosotros. Que haya verdadera justicia social para que todos tengamos alimento y pan en nuestras casas. Y para que los que tienen el poder de decidir sobre la suerte de cada uno de nosotros, los dominicanos, se honren en hacer posible que todos tengamos pan en nuestras mesas. Bendice, Señor, a todos los que van a participar de este acto y a todos los que nos han organizado. Los que están en sus casas y los que a través de la televisión este hoy mediodía pueden participar también, tú les bendiga. Se extienda al pueblo dominicano esta bendición que viene de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. En manos de Dios, que es quien dirige este proyecto que es el show del mediodía, la telerealidad. Por eso estamos aquí. Desde que el doctor nos propuso hacer este encuentro navideño, nos pareció una formidable idea. De compartir con gente vulnerable, con gente buena, con gente humilde, con gente de Dios. Este programa es de Dios y por eso estamos aquí celebrando la Navidad. Fíjate, esta Navidad, decía hace un momento que ha habido una diferencia. La gente dice desde que yo nací, estas Navidades están tristes y feas, todos los años. Sin embargo, podemos decir que estas han sido mejores que las de los últimos años. ¿Por qué yo digo esto? Por el movimiento que veo en las calles. Las calles saturadas de vehículos, las tiendas. Dicen los comerciantes que están yendo mal, pero yo no sé cuándo les va bien, porque las tiendas están repletas y eso es sinónimo de que realmente hay una situación de ambiente navideño. Así que yo felicito al pueblo dominicano. Muchas veces. Tú ahorita te encargas de decir la gente que tenemos aquí. Queremos darle la bienvenida al senador Victoria. Alexis Victoria. Alexis Victoria. Bueno, que va a ser algo significativo más adelante. Está desde tempranito el senador Victoria en Victoria aquí. Bueno, vamos a una pausa comercial. Estaremos transmitiendo esto totalmente en vivo con nuestros equipos de Live Connect. Toda nuestra plataforma puesta aquí para celebrar este almuerzo de Nochebuena. Hay gente que mide la Navidad. Por todo, hemos pasado una Navidad con más, con menos en algún momento. Yo creo... Siempre es un buen momento para compartir. Por supuesto, de unirnos. De nacer, la natividad. Ese es el verdadero sentido, el compartir. Es decir, di como tú te caracterizas, sutilmente. Sutilmente. Que el show sale para todos. El show sale para todos. Pero viejo, más sutil, más sutil. ¡Vamos! No, 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 no! Gracias.